Y que el frío coja de mis huellas y así tus pasos te recuerdan mi presencia Y que en tus ojos se grabe esa imagen infinita En aquel día tenía el color de una noche infinita Y yo temía que mi soledad se volviera vacío y se asomaba a la tuya Y aquí yo sabía que los caminos se separarían La distancia nos traiga la perfecta compañía Aunque yo sé que quizá la tuya no será un futuro la mía Y que esta falta que me haces aquí Me rompa con el empecila Y que ese recuerdo de nostalgia y tranquilidad Me abrace y me ayude a pasar nuevamente Que nos lleve el viento hacia donde lo decida Que nos lleve separados juntos Que nos lleve hacia donde tengamos que estar Que nos lleve el viento hacia donde lo decida Que nos lleve el viento hacia donde tengamos que estar Que nos lleve el viento hacia donde lo decida Que nos lleve el viento hacia donde lo decida